¡Qué buenos cantantes estos dos chicos! ¡Qué buenos representantes de cada uno de sus países! ¿Qué decirles de cada uno si ya lo vienen escuchando semana tras semana? Son dos profesionales, dos estrellas. Saúl, estás acá por primera vez. ¿Qué se siente? Pues lógico, todos sabemos que nos iba a tocar una vez o dos veces estar acá y si yo me voy, pues me voy con la... Ok, pero no, está bien, te corto porque eso es lo que le está diciendo a la gente. Recién me miraste a los ojos y me dijiste, me estoy muriendo. ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Qué sentís? Pues son muchos sentimientos encontrados, pero ya hasta el estar acá, pues somos triunfadores. Desde la etapa de teatro hasta estar aquí, pues ya ganamos, ya somos triunfadores todos. Saúl, Francisco, Francisco, esta es la cuarta vez que estás con nosotros acá. ¿Qué sentís vos? Bueno, desde la primera vez es un dolorcito, es una tristeza bien fuerte y es fuerte sentirlo y lo estoy soportando cada vez, cada vez ya estoy un poco acostumbrado. Ahí está tu mamá que mirá para abajo, mirá para arriba, se le cae una lágrima también. Francisco, estás ahí luchando, luchando, luchando. Francisco, sos joven, tenés 16 años. No sé cuál será tu sentimiento en este momento. Supongo que para los dos es un momento muy difícil. Francisco, quiero decirte que lamentablemente grandes artistas como ustedes lo merecen todo. Latinoamérica ha decidido que Saúl está fuera de la competencia. Bárbaro, Francisco, continúa en Latinoamérica en Idol Francisco, te sabes el recorrido de regreso. Saúl, por primera vez está aquí en el centro y de una a una. Pero ha sido un viaje bonito, ha sido una experiencia hermosa que todos recordaremos, tu paso por acá. Me encantan, me encantan los dos. Yo antes que me pregunten, yo les digo que sí a los dos. Lo voy a hacer al 100, voy a echarle todas las ganas para quedar directamente dentro de los tres. El que más apoyo recibió de toda Latinoamérica. Esa persona es Saúl. Tu madurez vocal es indiscutible. Muy bien, muy bien, papá, muy bien. No hay prisa, no hay prisa, pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una hindo. Basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos eso. A orillas del mesón, ven y te explico lo que somos. En nuestra habitación, una paloma y un jilguero. En un lugar de estación, emigrando al árbol de limón. Elevando un grito hasta amanecer en una cima de tu piel. En un lugar de estación, ven y te explico lo que somos. En nuestra habitación, una paloma y un jilguero. En vuelo de estación, emigrando al árbol de limón. Elevando un grito hasta amanecer en una cima de tu piel. De tu piel. Con mucho, mucho, mucho sentimiento despedimos a este gran artista y Latinoamérica que sirva de ejemplo la calidad de artista que le tenemos que decir hoy a Dios. Mensaje de texto para defender a tu artista. Muy difícil, Monchi. Muy duro. Latinoamérica. A ver, queremos saber. Saúl. Saúl. A ver, niños. Me hacen llorar, me hacen llorar. Sí, es muy duro. Esto habla de la calidad de gente que sos, ¿no? Porque nadie va a extrañar así si no lloras de esta manera. Te van a extrañar y mucho. Acá tengo un mexicano, acá tengo otro mexicano. Le queremos mandar un cariño muy, muy grande al pueblo mexicano. Sabemos que la están pasando dura, difícil. Estas cosas se solucionan con amor. Así que todo el amor nuestro para ustedes. Sí, señor. Los esperamos el próximo miércoles, acá en Latin American Idol. Un beso muy grande a Saúl. Apoyen a estos chicos, señores. Queremos que aquí salga el próximo Latin American Idol. Gustavo. Y a toda la producción, muchas gracias. Monchi, Erika, muchas gracias. Gracias a ti, Saúl. Un honor que has estado acá. No te mereces decirte, Saúl. Esta es tu casa. No te mereces decirte. Amigos, esto fue Latin American Idol, segunda temporada. Nos vemos por Sony Entertainment Television. Hasta luego.